La Policía Nacional desarticuló una supuesta red delictiva dedicada al microtráfico de drogas en el sector de Montesinaí, esto en el noroeste de la urbe. Durante los allanamientos, los uniformados decomisaron armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y objetos de dudosa procedencia. El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Antinarcóticos y se realizó en base a denuncias ciudadanas. Gracias.